Con buen reconocimiento de todos, hoy damos un gran paso agigantado a lo que es la seguridad. Hoy estamos firmando un convenio de cooperación entre Aduanas Honduras y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para poder trabajar con CBP, que es la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, para lo que es anticiparnos a los riesgos, anticiparnos a la carga, a los manifiestos de carga, para poder brindar una seguridad más integral, de tal forma que ellos nos ayuden con lo que son los asesoramientos para revisión de carga y poder identificar riesgos en común para poder mejorar lo que es la facilitación de comercio y la seguridad nacional. ¿Qué viene a reforzar esta firma de este memorándum? El presente convenio es un compromiso bilateral para afianzar lo que es la seguridad de las cargas, prevenir e investigar delitos asociados con bienes que cruzan las fronteras y también combatir el delito y otras amenazas transnacionales. Y esto nos va a facilitar que en tiempo real podamos tener la información y esto obviamente va a mejorar lo que es el comercio internacional de conformidad con las respectivas leyes de cada país. ¿Manifiestos de carga? A través del mismo y bajo los compromisos asumidos se va a afianzar lo que es el fortalecimiento para poder prevenir delitos en carga. Los manifiestos nos van a permitir identificar anticipadamente cuando se hacen transacciones internacionales entre Estados Unidos y Honduras, de tal forma que toda la documentación se puede estar analizando en centros que puedan identificar riesgos que se puedan asociar a ilícitos transnacionales.